El 20 de mayo de 1959, inicia su funcionamiento el Centro de Investigación e Innovación Educativa CIE de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con el nombre de Instituto Nocturno Anexo, INA. Su creación en aquel momento respondía a la necesidad de los estudiantes de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán de realizar su práctica docente y administrativa, es decir, surge como centro de aplicación, convirtiéndose en una estructura con funciones de servicio a la comunidad. El día de hoy celebramos con mucha alegría y orgullo 62 años de ser un centro educativo que desde su creación ha venido impulsando innovaciones para el nivel de educación básica, prebásica y media, contribuyendo así de manera significativa al fortalecimiento del sistema educativo hondureño. Bienvenidos todos a este evento especial de conmemoración del aniversario de nuestro querido CIE, docentes, alumnos, padres de familia que nos acompañan a través de las redes virtuales, muchas gracias por ser parte del desarrollo académico y administrativo de esta institución. Un respetuoso saludo a los miembros de la mesa principal, el vicerector académico, magíster Bartolomé Chinchilla Chinchilla, la doctora Carla Leticia Paz, directora de este centro educativo, magíster José Gerardo Fuentes, subdirector y magíster Cristóbal Macías, secretario académico. Iniciamos este programa con las palabras alusivas a esta ocasión a cargo del señor vicerector académico, magíster Bartolomé Chinchilla Chinchilla. Muy buenos días, reciban un fraterno saludo de parte del señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el doctor Hermes Aldubín Díaz Luna. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes y darles la más cordial bienvenida, especialmente a nuestras estimadas autoridades del Centro de Investigación e Innovación Educativa CIE, a nuestros queridos niños, niñas, jóvenes educandos, personal docente y administrativo, padres y madres de familia, tutores, amigos y amigas que nos acompañan en este importante evento que hoy nos une y nos llena de mucha felicidad, porque estamos celebrando un año más de la creación de este prestigioso centro educativo, 62 años de existencia de una institución educativa de éxito y de alto prestigio a nivel nacional y regional. La historia y trayectoria del Centro de Investigación e Innovación Educativas ha sido extensa y abundante, logrando posicionarse como uno de los mejores centros educativos del país. Esta institución se ha caracterizado por apostar siempre a la excelencia y por responder en forma oportuna y efectiva a los nuevos desafíos del siglo XXI. Avanzar hacia niveles más altos es obligación y compromiso de todo lo que formamos parte de esta comunidad educativa. Es propicia la ocasión para dar las gracias de manera muy especial a todos aquellos que han contribuido de manera decidida, responsable y comprometida a la construcción de una larga historia de la institución que hoy conocemos como el centro de investigación e innovación educativas CIE, convirtiéndola en el centro de excelencia académica que hoy es el referente del sistema educativo nacional. No cabe duda de que todo el prestigio con que actualmente goza el CIE ha sido sido producto de un largo camino recorrido en donde se ve reflejada la visión futurista de sus fundadores, como también el compromiso, dedicación y renovación que cada generación ha ido imprimiendo en su devenir. Si hay algo que caracteriza al CIE es el cambio, la renovación, la innovación, el reinventarse con la idea de ser mejor. Al hacer un balance sobre el camino recorrido de este centro educativo y de los cambios de los cuales algunos hemos sido protagonistas y otros testigos, es imperativo destacar sin el ánimo de ser exhaustivos algunos logros significativos, algunos logros significativos que se han tenido, muchos de los cuales ya han sido transferidos al sistema educativo nacional. ¿Cómo no recordar el grado cero o la implementación de la metodología de Celestine Freinet? El proyecto de atención a la diversidad, la feria de la familia, la escuela para padres, las olimpiadas matemáticas y de ortografía, la feria de ciencia y las conferencias de innovación educativa, el proyecto de convivencia escolar, entre otros. No cabe duda de que lo anterior no hubiera sido posible sin el concurso de los docentes, del personal administrativo y de los padres y madres de familia comprometidos con un proyecto común, la conformación de una comunidad que aprende constantemente, que se renueva, que busca la excelencia. Por ello, hoy hacemos un reconocimiento a esta comunidad educativa y honramos a todos aquellos que, con su esfuerzo, trabajo y apoyo, han hecho del CIE un gran centro educativo. Este aniversario nos recuerda nuestro compromiso permanente con la excelencia académica, la pertinencia de los planes y programas con las necesidades de la sociedad, la democracia, la democracia, equidad e inclusión de todos y todas, la responsabilidad con el entorno, la revisión constante de su estructura y métodos acordes con el plan estratégico institucional y la visión y la visión y la visión declaradas de cara a un futuro en constante cambio. Aspiramos a lograr que nuestros estudiantes no sólo desarrollen las competencias propias de su plan de estudios, sino que además se caracterizan por su pensamiento crítico y autónomo, su compromiso y responsabilidad social y ciudadana, su interés y habilidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. En otras palabras, que sean los actores de su propio proceso de desarrollo como ciudadanos del país y del mundo, conscientes de sus derechos y obligaciones. Para lograr este cometido, es importante no olvidarnos de nuestra historia. Como bien lo dijo Isaac Newton, si he visto más lejos que otros, es porque estaba sobre los hombros de gigantes. Justamente es esta historia la que celebramos hoy, por lo que tengo a bien, en nombre de las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, felicitar a los profesores, a las profesoras, al personal administrativo, a los estudiantes, a los padres y madres de familia, a los tutores. Muchas gracias por ser y haber sido parte de esta gran institución. A todos y a todas, muchas felicidades. Muchas gracias al vicerrector académico, magíster Bartolomé Chinchilla Chinchilla. Desde su creación, el CIE ha tenido diferentes transformaciones, y con ellas los diferentes nombres con los que se le ha identificado. Es así que algunos lo recordarán como IDA, Instituto de Aplicación, otros como CEDEP, Centro Experimental de Educación Prescolar y Primaria. Para algunos será el CEDEM, Centro Experimental de Educación Media. En otro momento fue el CEU, Centro Experimental Universitario. Y luego, en 1999, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica lo transforma en Centro de Investigación e Innovación Educativas CIE, que es como lo conocemos ahora. Para conocer un poco más sobre la historia y recorrido del CIE, les presento a continuación un video que nos muestra la línea de tiempo de esta institución. ¡Gracias! ¡Gracias! El Centro de Investigación e Innovación Educativas es una unidad de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la cual es una universidad pública descentralizada. En sus inicios, el CIE surge como el Instituto Nocturno Anexo INA, el cual inicia su funcionamiento el 20 de mayo de 1959. Su primera directora fue la profesora Isabel López de Zelaya. En 1976 se crea el Jardín de Niños Experimental y en 1979 se crea en la jornada diurna el Instituto de Aplicación INA, el cual tuvo como funcionamiento fundamental servir de centro de aplicación de los aprendizajes científicos, didácticos, administrativos de los estudiantes de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Sus directores fueron Joaquín Cardona, Alduvín Díaz y Camila Zúniga. La escuela primaria nace con el nombre de Escuela Las Colinas en 1981 y en 1984 surge el Centro Experimental de Educación Preescolar y Primaria, CEDEP. Con la función de preescolar y primaria, sus directoras fueron la licenciada Lidia Herminda Rodríguez y la magíster Lea Azucena Cruz. Para 1990, Lidia se convierte en el Centro Experimental de Educación Media, CEDEN, siendo su función constituirse en un centro donde experimentaran metodologías y formas de administración, implementando la experimentación como estrategia de investigación. Sus directores fueron Alduvín Díaz, Rodolfo Sorto, Marta Doris Pérez y David Orlando Marín. En 1994 se fusionan los niveles de preescolar, primaria y secundaria, convirtiéndose en el Centro Experimental de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Cada uno de los niveles funcionaba independientemente, con lo que surge la necesidad de una nueva estructura administrativa a cargo de un director, dos subdirectoras, un administrativo, otro académico y un secretario general. Solamente tuvo una directora, la magíster Rosario Duarte de Fortín. En 1999 el Centro Experimental se convierte en el Centro de Investigación e Innovación Educativa mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario del 3 de diciembre de 1999 y siendo rector de la universidad, el magíster Ramón Ulises Salgado Peña. El Consejo Superior Universitario, considerando que el CIE debía cumplir con la misión de desarrollar proyectos, investigaciones y estudios que conduzcan a la generación de experiencias innovadoras, por tanto se hace necesario reorientar la labor y el funcionamiento del Centro Experimental. Con base de esta decisión, estaba la idea de que el centro a lo largo de su historia se había dedicado a la producción de profesores de excelencia, a ser un buen centro de aplicación y de práctica para los estudiantes de último año de la UPN-FM, un espacio que había generado ensayos educativos, pero debía trascender estas funciones y evolucionar al ritmo que llevan las propuestas educativas. El CIE ha tenido como directoras a la licenciada María Elena Raudales, que atendió la etapa de transición. En la etapa de consolidación, fungió la licenciada Leslie Mejía, la magíster Elma Varaona Henry, la magíster Mirna Lacayo y el licenciado Diego Alexis Suazo, y siendo su actual directora, la doctora Carla Paz. Entre los hitos históricos que han marcado la trayectoria del CIE, se encuentra la creación de las carreras de bachillerato en Humanidades, bachillerato en Electricidad, bachillerato en Contaduría y Finanzas, el diseño y ejecución del Plan de Estudios para la Educación Básica de 9 grados y bachillerato en Ciencias con Orientación en Educación, del cual el CIE diseñó, ensayó, coordinó y dio seguimiento a las 14 escuelas normales participantes. Esto último en respuesta al convenio firmado entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con miras a la transformación de las escuelas normales en centros universitarios y al cumplimiento del acuerdo donde se establece que a partir del 1 de febrero del 2003, se aprueba con carácter experimental el bachillerato en Ciencias con Orientación en Educación, cuyos planes y programas fueron elaborados por CIE. En el 2004, se da la apertura de la jornada vespertina y desgaste de la jornada nocturna, decisión tomada por el Consejo de Profesores, refrendada por la asesoría legal y aprobada por el Consejo Superior Universitario. Otro aspecto relevante en la historia es la participación destacada en eventos académicos, artísticos y deportivos, donde la graduación de estudiantes de excelencia académica y profesionales exitosos son atribuible a la calidad de la academia, que le han hecho ser reconocidos a nivel nacional e internacional, así como el diseño, ejecución y transferencia de proyectos, enfoques didácticos o de gestión de investigaciones. Entre el 2000 y 2003, el CIE ejecutó y aplicó un conjunto de proyectos. Se consideran los proyectos como mecanismos para agilizar la gestión académica que giran alrededor de la investigación e innovación educativa. Tratan de hacer comparaciones experimentales, metodologías y técnicas y hacer propuestas con base a investigaciones y resultados obtenidos, trabajando en equipos núcleos que planifican, proyectan y ejecutan. En 2014 se apertura el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas y entra en desgaste la carrera de Educación Comercial. En 2015 se apertura el Bachillerato en Educación Científica Humanística y entra en desgaste el Bachillerato en Educación para la jornada vespertina. Así también, el Bachillerato en Ciencias y Técnicas da paso al Bachillerato Técnico Profesional en Electricidad para la jornada matutina. Ahora más que completos con la creación de nuestro homólogo CIE Gracias Lempira, quien aperturó clases el 7 de febrero del 2017 con su primera directora, licenciada Yesenia Reyes. Nuestro Centro de Investigación e Innovación Educativa, CIE, se ha propuesto como misión formar el talento humano de excelencia en los niveles de educación prebásica, educación básica y educación media, con competencias tanto para el trabajo productivo como para continuar estudios de nivel superior, experimentando propuestas curriculares innovadoras que puedan ser aplicables a nivel nacional. Para lograrlo, cuenta con equipo de docentes capacitados en cada una de las áreas, docentes comprometidos con su labor de educar de forma integral a los estudiantes. Este día quiero presentarles a dos maestras insignes de este centro, ya jubiladas, pero que dieron su vida y han sido testigos del crecimiento y desarrollo de esta institución. Una cálida bienvenida a las maestras Lisset Marlén Gómez y Magdalena Názar, que conversarán y compartirán sus experiencias profesionales vividas a lo largo de su labor docente. Los dejo a continuación con la profesora Celeste Álvarez, quien moderará este conversatorio. Muy buen día a todos. El personal docente y administrativo les da la más cordial bienvenida a este conversatorio en el marco del 62 aniversario del Centro de Investigación e Innovación Educativa CIE de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Este es un momento especial en el que compartiremos un momento con dos profesoras que han dejado el corazón y todas sus enseñanzas en la institución. Profesoras que son parte y serán parte de la historia del CIE. Bienvenidas. Es un placer para nosotros, para el CIE, darles este espacio y que ustedes nos den el tiempo para conversar un poquito con nosotros. Es un honor para mí ser parte y compartir con ustedes. Vamos a conversar y tenemos unas preguntitas, el cual yo quiero que nos divertamos un poco para vivir experiencias y momentos. Y vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. ¿Qué significado tiene en sus vidas haber trabajado en el CIE como docentes? Profesora Marlene. Bueno, quiero decirle que todos los días sueño con el CIE. Yo siento que dejé mi corazón en este lugar. El último día que yo vine fue en noviembre, o en diciembre. Di un recorrido, me senté para llevarlo grabado en mi corazón. Significó tantas cosas. Uno, porque aquí estuvieron mis hijos. ¿Verdad? Y yo siento con toda humildad que los profesionales que han salido de aquí han sido de éxito. Yo me gozo en mis hijos, pues, que no es que son genios, pero están bien situados. Y todos sus compañeros, porque una de las cosas que más me ha gustado el CIE es el amor y el compañerismo entre los compañeros. O sea que ellos tienen ese grupo de amigos, de compañeros de toda la vida. Mira, ahí mi hija tiene compañeros del CEDEN, bueno, hacen reuniones todos los años, cada cumpleaños. Porque lo que pasa es que aquí lo que había era un trabajo de estudio, no era de competencia, porque todos eran del mismo nivel social. Y eso me encantó, que mis hijos eran felices en este lugar. Y yo fui una profesora feliz, pero hay veces andaba detrás de mis hijas, que no tuviera novio. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, son experiencias que usted vivió con sus propias hijas. Y qué bonito que usted diga que está orgullosa de la institución donde sus hijos salieron. Y que todos escuchemos de que cada estudiante que sale del CIE brilla en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar que se desempeñe. Profesora Nena, ¿qué significa para usted haber trabajado en el CIE? Bueno, cuando viene a mi mente esa pregunta, se me vienen miles de cosas, ¿verdad? Porque el CIE en realidad fue el desarrollo de una cultura, una cultura de vida, ¿verdad? Que nos trajo a nosotros, nos reunió como personas y nos ayudó a construir. Me encantaba experimentar, me encantaba que me dejaban hacer, inventar, ¿verdad? Eso amé siempre, que me dieron libertad, ¿verdad? Para hacer, nos sentíamos tan comprometidas con la institución y con lo que significaba para la nación. Nos desarrolló una voluntad increíble para enfrentar las situaciones, no importa. Nos tocó ensayar tantas cosas y siempre estuvimos ahí adelante, esforzándonos, recibiendo críticas constructivas a veces y a veces no, pero nos mantuvimos firmes. Logramos hacer un equipo de trabajo increíble, estábamos en sintonía, a pesar de que la diversidad de compañeros era increíble, pero todos con una personalidad y un objetivo fundamental que era construir, ¿verdad? Porque fuimos de los que iniciamos la escuela. Yo inicié aquí como estudiante en dirección de escuelas, amo, amo haber estudiado en dirección de escuelas. Me enseñó tanto, me actualizó tanto y me llevó a amar más la educación. Soy docente por vocación, amo y amaré siempre. Esta profesión no termina cuando uno se jubila, pero esta institución marcó, marcó nuestras vidas en profesionales, en relaciones, como amigas. Seguimos siendo amigos y compañeros, nos respetamos el respeto, la dignidad de persona, la honestidad. Trabajamos en comunidad, padres, estudiantes y profesores. Eso amé toda la vida, que éramos una sola cosa. Bueno, tal es que tenemos muchos amigos que fueron padres de familia. Tenemos estudiantes que son nuestros amigos, ¿verdad? Bueno, recién tuve yo una experiencia, yo me fui a poner mi primera dosis de la vacuna y yo estaba en la fila y alguien fue, me agarró del brazo y me dijo, profesora, profesora, camine. Y yo me sentí como raptada al principio, ¿verdad? Y yo dije, me llevan, o qué fue, me agarró del brazo de una manera tan cariñosa y me dijo, venga, 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 y me llevó y me sentó, me vacunaron. Era una exalumna. Increíble. Yo estaba haciendo la fila, sencillamente. Ese vínculo, ese vínculo que se estableció entre toda la comunidad educativa, eso es excelente, ¿verdad? Es excelente. Yo no nos acomodábamos a las situaciones. Siempre estábamos inventando, sacando nuevas cosas. Tuve una compañera que cuando nos sentábamos, porque era una costumbre de nosotras, sentarnos todos los días de una a dos de la tarde a hablar de toda la situación académica y estábamos enteradas de todas las situaciones y ahí arreglábamos la vida, ¿verdad? Planificábamos, hacíamos. Era tan bonito, ¿verdad? Porque nos respetábamos en todas esas cosas, ¿verdad? Y cada uno con su individualidad, pero a un bien común. Amábamos a nuestros estudiantes. Habían cosas difíciles, pero las saltábamos y sobre todo nosotros éramos un equipo. Con, incluyendo las autoridades. Nuestro director siempre nos acompañó, siempre nos empoderó, ¿verdad? Y eso fue muy importante, el acompañamiento a su personal. Nos conocía tal y cual éramos, tal y cual éramos, ¿verdad? Sabía de nuestro potencial y además de eso nos animaba a seguir adelante, ¿verdad? Nos capacitaban constantemente. Tuvimos escuelas de Japón, de Francia, de España, de Estados Unidos, de siempre. Era aquella constante interés y nosotros éramos muy lectoras, muy interesadas en ver cómo funcionaba. Y lo que más me fascinó de la experiencia en el CIE fue que probamos, probamos metodológicamente muchas cosas. Las mostramos y vimos los frutos y los seguimos viendo, ¿verdad? Es hermoso encontrarse con personas, ya sean padres, ya sean personas. Cierta vez me encontré con un exalumno, venía graduándose de acá y yo me lo encontré en el camino. Y me paró y me dijo, profesora, un momento alto, ¿cómo está? Le digo, yo sí, ¿de dónde venís? Me digo, vengo de graduarme. Quiero decirle que me gradué de maestro, estaba sacando su maestría. Y me dijo, tiene un tiempo porque quiero decirle algo. Y me dijo, quiero decirle que yo estudié para ser maestro y quiero ser un maestro como usted. Dije yo, y yo me asusté un poco porque dije yo, Dios mío, ¿qué ejemplo le daría a este joven? Y entonces dice, no, no se preocupe, usted nunca me marcó, siempre me amó, me enseñó, jamás me señaló. Y yo vengo de hacer la práctica y pude ver lo que significa eso, quiero ser como usted. Y yo dije, Cristo, qué responsabilidad tiene uno. Y esto que era enojada. Y esto que era firme, ¿verdad? Y exacto. Y entonces digo yo, bendito Dios, porque sí pudo, pudimos haber hecho la diferencia con nuestros estudiantes. Y sí, nuestros estudiantes se distinguían. Se distinguían y se distinguen en todas partes. Las competencias que ellos adquirían eran para la vida, porque nosotros trabajamos por eso, porque ellos vieran que la vida era un trabajo para bien y que ellos podían hacerlo. Así que son tantas cosas, me quedo corta. La capacidad de resiliencia también era increíble, cómo nos adaptábamos. Y recibíamos fuertes críticas, porque ustedes saben que la experimentación no es fácil. Pero agradezco esa oportunidad. Es uno de mis más grandes orgullos. Mis hijos también son parte de esto. Y yo veo sus frutos también, de cerca. ¿Verdad? Qué energizante escucharlas y todas sus palabras. Y los que seguimos en el CIE somos testigos de su trabajo, que se siguen viendo en todas las prácticas, en todo lo que, aunque no fuimos sus estudiantes, pero fuimos sus compañeros, aprendimos muchísimo cada día con ustedes. Y eso se va a agradecer con el corazón para siempre. Vamos a ir un poco para atrás y quiero que recuerden sus años de profesoras en el CIE. Habemos muchos docentes nuevos que queremos aprender y queremos aprender de lo bueno. ¿Qué consejo, qué prácticas nos dicen que sigamos manteniendo para poder ser buenos docentes? Profesor Marlene. Sí, miren, yo quiero decir algo bien importante. Fue el apoyo de los directores que mencionó Nena. O sea, no olvido a la profesora Lea, la profesora Lidia Hermida. O sea, era una constante capacitación. No éramos vigiladas. Éramos libres. Claro, ella sabía lo que estaba haciendo porque yo a veces venía tarde y la profesora Lea estaba sentada y me decía, Marlene, cinco para las… Bueno, ya llegaba bien temprano, ¿verdad? Yo aprendí a llegar temprano, ¿verdad? Y esto quedó bien cerca. Pero siempre nos sentimos bastante apoyadas. Entonces, algunas de las prácticas, por ejemplo, es la relación entre los directores, de respeto, pero también de colaboración, que yo no tenga miedo a entrar a la dirección y poder platicar y contar mis experiencias. Otra de las cosas en el área mía, por ejemplo, los viajes de estudio que siempre hicimos a Copán, a la Ruta Lenca, o sea, era tan feliz yo con mis alumnos, ¿verdad? Y a veces me iba sola con dos secciones porque le daba en la mañana y en la tarde. Las ferias científicas, ¿verdad?, que teníamos de ciencias sociales. Nosotros, digamos, al principio, cuando estábamos trabajando con el método Freinet, nosotros tuvimos unos asesores españoles y franceses donde nos capacitaron para que los niños fueran personas, los muchachos fueran personas. Nosotros solo dirigíamos, fueron grandes cosas. Por ejemplo, todas nos quedábamos después de clase a las dos de la tarde aprendiendo a cocinar porque teníamos que ser completas, ¿verdad? Aprendí a lavar las ollas bien porque si no la profesora Animia me regresaba. Después, la convivencia, todos los espacios de convivencia que tuvimos, ¿verdad? Las gimnasiadas, las ferias, como les decía, los juegos de fútbol. También tuvimos momentos difíciles, como cuando murieron algunos compañeros y algunos alumnos, ¿verdad? Yo no olvido cuando pasaba por el edificio de, por ahí, el cubículo del profesor Lala, que la chumpa de él quedó en su silla. O sea, él no estaba pensando en morir, sino que eso pasó. Y yo todas las veces que pasaba lo miraba. Y otra de las cosas era, es Blanquita. Blanquita es... El apoyo. Sí, fue una cosa maravillosa, ¿verdad? Nos daba crédito, me contaba a mí, había su hija a mí con tal. O tal cosa, ¿verdad? O sea, toda esa cuestión de estar viendo los buses, que las niñas fueran respetuosas, que los motoristas no... Algunas cosas que yo fui bien estricta en ese sentido. Pero yo le doy gracias a Dios, pues, por haber trabajado en este lugar. Todas las charlas, todas las cosas. Siento que, bueno, me quedó corto el tiempo para poder haber terminado de estudiar, porque cuando yo estaba aquí, no había la maestría que yo quería. No me iba a meter a cualquiera, ¿verdad? Solo por... No estaba interesada en eso. Quería algo en historia o en alguna cosa que hasta hace poco la abrieron. Pero ahorita ya estoy cuidando más bien nietos, ¿verdad? Entonces, tantas cosas. Bueno, Nena hablaba acerca de la relación que nosotros teníamos como familia. Yo me recuerdo y todavía yo encuentro a la profesora Lea y él me pregunta, y su hija, por nombre, cada uno de mis hijos, ¿qué están haciendo? Mi esposo, ella sabe quién es mi esposo. O sea, esa es una cosa muy importante. Fuimos personas, ¿verdad? Inclusive, a veces necesitábamos dinero y nos prestaban de la caja chica. Fueron momentos muy lindos en este lugar. Gracias, profe Marlene, por esos consejos para seguir adelante y como profesores seguir mejorando. Profe, Nena, ¿usted qué consejos, qué práctica nos motiva a seguir haciendo y a que no se nos olvide para poder dar una educación de calidad a nuestros muchachos? Nos quedamos cortas, pero voy a continuar de Marlene porque ella dijo muchas cosas. Pero una de las cosas que nosotros nunca olvidamos, independientemente de la preparación que tuviéramos, era ser maestros. Nunca olvidar que nuestra esencia era ser maestros. Nuestro ex-rector, don Roque Ramos Motiño, recuerdo que siempre cuando estábamos en la transición de escuela superior a universidad pedagógica, él siempre, siempre nos recalcó, nunca olviden que ser maestro es nuestra esencia. Ser profesor, ser, no importa el conocimiento que tengamos, el conocimiento es más bien para servir, para enseñar, para ayudar a caminar, para acompañar. Y eso es algo que yo pido a los profesores del CIE y a todos los maestros en este país y en el mundo entero que no olviden la esencia. La razón de ser que es ayudar a crecer a las personas que tenemos a nuestro cargo porque es servir, es ayudarlos a caminar, es acompañar, eso es hermoso. Cuando yo me iba a jubilar todo el mundo me decía, no te jubiles Magdalena, ¿qué vas a hacer? Entonces yo les decía, yo tengo proyectos de vida, tranquilos, que yo ya, como dice Marlene, me despedí hasta del último pasillo de este colegio y por eso yo regresé. Los compañeros que se jubilan no quieren regresar muy rápido, pero yo dejé amigos, compañeros, estudiantes. No me gustaba regresar porque si yo pasaba por un aula, cosa que me fascinó terminar con los niños, los niños se salían y me iban a abrazar y yo, ay, qué pena con la profesora porque se salían, ¿verdad? Pero es esa interacción porque yo siempre pensé que el 50% de una clase está ganada con éxito cuando hay una relación efectiva entre sus estudiantes y él. Es una de las cosas. Otra es el respeto, el respeto entre colegas. La autenticidad de esa relación. Nosotros tuvimos una auténtica relación y no es que no teníamos discrepancias, las teníamos y muchas y fuertes, ¿verdad? Con mi amiga Marlene tuvimos muchas, pero siempre nuestro amor de compañeros fue la esencia y eso es bien importante. Mientras no se pierde el respeto y la admiración, porque cada compañero tiene su habilidad, eso es importante para estar en un trabajo. Nunca dejar de aprender, siempre ser discípulo, o sea, siempre saber que hay algo más que aprender es otra práctica importante. Los círculos de estudio, nosotros teníamos una estrategia que eran los círculos de estudio. Estudiábamos los compañeros que queríamos, leíamos libros pedagógicos y discutíamos. Y teníamos también grupos de investigación que nos uníamos con investigaciones comunes. Eso era muy importante, mantener la experimentación viva. Eso era compartir las experiencias, compartíamos entre compañeros, nos acompañábamos en las clases para ver cuáles eran nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Eso era muy importante porque nos hacía crecer. El espíritu crítico entre nosotros, ¿verdad? Muchas veces en las reuniones de profesores podíamos decir, recuerdo que cuando teníamos una inquietud, llamábamos al rector que llegara, porque queríamos hablar directamente con él. Nosotros nunca anduvimos con intermediarios, siempre llegaron a la asamblea de profesores. Y otra cosa que era muy importante es que teníamos voz y voto, ¿verdad? Cosa que con el tiempo se perdió. Toda la asamblea tenía voz y voto, ¿verdad? De profesores. Creo que el CIE, y voy a honrar esto, es la unidad más grande que tiene la universidad y la que le ha dado frutos increíbles. Y que yo aquí quiero llamar porque creo que le deben de dar la importancia que se merece. Hemos sido partícipes de ciudadanos honorables en esta nación. Y de eso estaremos siempre orgullosos. Muy bien. Entonces, vamos a dar por culminado este conversatorio. Muchísimas gracias desde el corazón de parte del personal docente y administrativo por abrirnos su corazón, por darnos su tiempo, por apartar un espacio en su agenda y celebrar con nosotros este 62 cumpleaños del CIE, del cual ustedes serán parte siempre. Muchísimas gracias. Feliz día. Muchas gracias, profesora Celeste. Gracias, maestras. Ha sido enriquecedor escucharlas. Esto nos hace sentir más orgullosos de ser parte de la familia CIE. Hemos llegado al final de este evento especial. Y para cerrarlo con broche de oro, los dejo con la doctora Carla Leticia Paz, directora de este centro educativo. Gracias. Buen día, señores de la mesa principal, vicerector académico Bartolomé Chinchilla Chinchilla, subdirector del Centro de Investigación e Innovación Educativa CIE, magíster Gerardo Fuentes, secretario académico del Centro de Investigación e Innovación Educativa CIE, magíster Cristóbal Macías, estimado personal docente, invitadas especiales, licenciada Magdalena Názar, licenciada Lisset Marlene Gómez, padres de familia y queridos estudiantes. El día de hoy, conmemoramos un hito histórico para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, precisamente con la creación del Instituto Nocturno Anexo, hace ya 62 años, y hoy en día, Centro de Investigación e Innovación Educativa CIE. Desde hace 62 años, nuestra Casa de Estudios se planteó la construcción de un entorno educativo para la niñez, la adolescencia y la juventud, caracterizado por la búsqueda incesante de las mejores prácticas para la enseñanza y el aprendizaje, procurando siempre el desarrollo integral humano. Hoy, recordamos la importancia de sustentar nuestro quehacer en la memoria escolar de nuestro centro educativo. Durante todo este tiempo, en el CIE se han implementado estrategias didácticas vanguardistas y contextualizadas a la realidad de la infancia y la juventud hondureña, impulsadas por un equipo de docentes críticos y reflexivos que han logrado configurar modelos significativos para la enseñanza. No podría dejar de mencionar la implementación de las técnicas Frenet, el texto libre, el dibujo libre. También, el diseño y la puesta en marcha del primer programa de integración de personas con discapacidad a nivel centroamericano y que hoy en día se perfila como el programa de servicios educativos de atención a la diversidad. También, el desarrollo de un modelo para el fomento de competencias investigativas en niños y adolescentes, el método de cogestión educativa, del cual tuve la dicha de ser parte al realizar mi proceso de práctica profesional en el CIE. Y también, la formación de nuestros estudiantes desde un enfoque de disciplina con dignidad para la convivencia escolar. Todo este escenario nos muestra un legado que debemos conservar y fortalecer, procurando que desde la investigación de aula podamos aportar a la construcción de evidencia sustantiva para el sistema nacional de educación, sobre todo en estos momentos en los que toda la humanidad se ha visto a prueba por la pandemia de la COVID-19. Por ello, queremos celebrar la oportunidad que tenemos para seguir aprendiendo y enseñando. Celebramos también el regalo que recibimos en la sonrisa y el compromiso de nuestros estudiantes, quienes, a pesar del distanciamiento físico, siguen manteniendo la alegría y la esperanza. También, queremos celebrar y agradecer por un equipo docente que ha sido capaz de adaptarse a los desafíos de la educación remota, generando junto al equipo de dirección dispositivos para el bienestar y la inclusión de nuestros estudiantes por medio del programa de mentoría y del programa de ocio para la felicidad. De igual forma, nos llenamos de gratitud por los padres de familia de la comunidad educativa del CIE por su apoyo incondicional y consideraciones hacia nuestro trabajo. Finalmente, hoy tenemos la grandiosa oportunidad de celebrar por todas nuestras generaciones de graduados, docentes jubilados, directores y directoras, que han sabido forjar para nuestro CIE un centro de excelencia y de prestigio, pero sobre todo, un espacio educativo que no se ha cansado de luchar por atender la diversidad de nuestro alumnado. Que hoy, desde cada hogar, podamos llenarnos de alegría y gratitud por el espacio educativo que el CIE significa para todos nosotros. Felicidades por este 62 aniversario a toda nuestra comunidad educativa CIE. Muchas gracias, doctora Carla Paz. Estimados amigos, personal docente y administrativo, estudiantes, padres de familia, muchas gracias por habernos acompañado en esta merecida celebración de 62 años del Centro de Investigación e Innovación Educativas CIE. Gracias por ser parte importante del éxito que esta institución tiene a nivel nacional y regional. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.